hola amigos bienvenidos al canal de charlo jose hoy con un vídeo de cómo funcionan los los circuitos de sistemas de 12 voltios en serie y en paralelo entonces para esto les voy a mostrar cómo se puede hacer 24 voltios 48 voltios y 72 voltios usando baterías de 12 voltios entonces muchos pensamos que los 72 voltios o 24 voltios es una batería especial para eso y no se pueden hacer con baterías de 12 voltios hasta con de 6 voltios pero usarías más baterías entonces ahorita les voy a explicar cómo funciona para que se den una idea cómo funcionan los los circuitos de en serie y los circuitos paralelos entonces hay dos diferencias en esos sistemas no los no todos dan el mismo voltaje en esos dos sistemas no todos aunque sean 12 voltios y 12 voltios no te van a dar el mismo voltaje al final cuando lo pruebas entonces son 22 sistemas diferentes depende el voltaje que quieras alcanzar uno es para alcanzar un voltaje alto y el otro es para alcanzar más tiempo en ese voltaje pequeño entonces pues con esto les voy a mostrar vamos a empezar con el de serie para eso vamos a usar estas baterías dos grandes estamos usando dos baterías grandes de 12 voltios y estamos usando cuatro pequeñas de 12 voltios pero pues como ven la capacidad en las baterías grandes es de más tiempo que estas pequeñas pero las estamos usando para hacer el sistema en serie entonces empezamos con este estamos usando multímetro muy este yo lo uso muy seguido entonces ya me han visto en varios vídeos con este sistema de este multímetro entonces empezamos con el de serie y vamos a ver cuántas baterías tenemos aquí en la de serie tenemos una dos tres cuatro cinco seis entonces antes de conectar las baterías en serie quiero preguntarles de estas cuatro con dos baterías grandes de 12 voltios o total de seis baterías de 12 voltios y lo conectamos en serie cuánto voltaje nos va a dar entonces quiero preguntarles esa pregunta y a ver antes de que les dé la respuesta quiero que piensen en esos números entonces para que así cuando yo les dé los números estén sepan cómo salieron esos números entonces vamos a conectar tenemos estas otras baterías pequeñas que esto va a ser otro otro parte de este vídeo pero vamos a empezar con las baterías grandes las estas baterías entonces vamos a conectar en serie estas seis baterías y vamos a agarrar la lectura a ver cuántos voltios nos da este sistema en serie seis baterías 6 baterías de 12 voltios cuánto nos van a dar entonces vamos a conectar un sistema en serie se necesita conectar positivo con negativo de la otra batería entonces hacemos eso conectamos positivo con negativo de esta batería y luego continuamos y luego continuamos estamos usando estos caimanes positivo con negativo positivo 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 con negativo positivo y otra vez positivo positivo y antes de que cierre el circuito o siga voy a verificar de que esta batería me está dando 12 voltios para eso ponemos nuestro multímetro en voltios aquí pueden ver que está en ceros entonces vamos a verificar que esta batería es 12 voltios estamos viendo 12 voltios esta batería está a 13 voltios esta batería está a 13 voltios ahí podemos ver la lectura ahora vamos a continuar conectando esa batería positivo con negativo ya que hemos conectado positivo con negativo positivo con negativo positivo con negativo positivo con negativo tenemos una cadenita que estamos conectando el opuesto de esta batería con el opuesto de esta batería que sea positivo o negativo para hacer una serie estamos haciendo la serie de 12 voltios entonces 6 baterías de 12 voltios en serie cuánto voltaje nos dan entonces vamos a ver aquí ponemos ahora para poder agarrar los las lecturas correctas tenemos que este es el fin de la terminal y este es el fin de la terminal entonces cada batería nos da 12 voltios ahora cuánto nos da 77.2 voltios 77.2 voltios este 6 baterías a 12 voltios nos da un es un sistema de 72 voltios pero la lectura que estamos agarrando de 6 baterías es de 77.1 voltaje porque recuerden de que cada batería nos da 12 puntos y algo 13.0 estas grandes este es el voltaje que nos dio pero el sistema en 6 baterías es un sistema considerado de 72 voltios multiplican 6 por 12 y nos da 72 voltios eso es en serie y lo que hacen es que en serie estamos alcanzando un voltaje más grande entonces el voltaje cada vez que le agregan una batería llega un voltaje más alto entonces lo que vamos a hacer aquí que vamos a ir desconectando baterías y vamos a ir moviendo nuestro multímetro hacia atrás para que vean que las baterías que van quedando nos están dando menos voltaje entonces quitamos los cables que no ocupamos entonces desconectamos esta batería última batería que tenemos aquí quitamos ese cable entonces esta batería nos va a dar 12 voltios en este instante 12.6 ahora quitamos esta batería y si ponemos el negativo en la terminal negativa de la batería más grande y el positivo en esta este nos tiene que dar una lectura ahora de cuánto es no va a decir ven ahora es 64.5 no es de 77.0 es que ya le hemos rebajado 12 voltios entonces si le bajamos otra batería al sistema vamos a llegar a otra lectura más baja 52 51 este sería un sistema considerado de 48 voltios porque 12 porque 12 y 12 son 48 pero en realidad no nos da el 48 nos da más pero es porque las baterías dicen 12 voltios 12 voltios entonces el sistema está considerado de 48 voltios multiplicamos 12 por 4 48 es por eso que dicen 12 24 48 72 voltios por este número no por la lectura que nos da la batería entonces si le quitamos otra batería al sistema nos quedan las dos grandes y una pequeña y ponemos el negativo en el negativo y el positivo en el positivo y nos da 39 39.0 de lectura entonces si le quitamos otra batería a este sistema de serie bueno este no perdón quitamos otro quedan las dos baterías más grandes y este sistema se ha convertido en perdón negativo con negativo positivo con positivo 26.1 voltios que es el sistema de 24 voltios porque son 12 voltios cada batería y es considerado 24 voltios pero la lectura no va a ser 24 va a ser más o menos depende si las baterías están descargadas entonces dos baterías nos dan el sistema de 24 voltios estas pequeñas estas pequeñas si las conectamos positivo con negativo nos van a dar la lectura de 24 voltios porque estamos agregando 12 y 12 24 nos da 25.5 pero es un sistema de 24 voltios lo que pasa que en este sistema estamos usando 24 voltios y la reserva o la carga que hay aquí entre 2 hace 24 así es de que se va a ir desgastando rápidamente la batería por eso este sistema tiene desventaja y ventaja dependiendo lo que anden buscando este sistema es para buscar voltaje grande para hacer voltaje pueden usar muchas baterías y hacer un voltaje muy alto pero recuerden que les va a durar va a durar lo que dura una batería de 12 voltios entonces se va a desgastar a la misma velocidad porque estamos utilizando 12 voltios 24 voltios 48 voltios o 72 voltios no importa que voltaje sea se va a desgastar a la misma velocidad si son de 12 voltios cada batería lo que pasa es el poder que da instantáneamente de 24 voltios o de 12 voltios esta es la desventaja de este sistema que se va a desgastar no importa la velocidad no importa que voltaje sea se va a desgastar sean 72 o 12 voltios se van a desgastar a la misma velocidad porque el sistema que están usando ustedes es del voltaje que estamos usando 12, 24, 48 72 voltios se baja el sistema de energía igual de rápido en cualquier voltaje que sea de este lado entonces pues como dijimos amigos tenemos 72 voltios en 6 baterías de 12 voltios esto es en un sistema de serie en un sistema de serie y lo que pasa que para hacer un sistema de serie en este amigos tienen que conectar el positivo con el negativo de la otra batería cuidado de no poner el positivo y el negativo al conectar estas baterías ya no conectar entonces si ya conectaron positivo con negativo en estas dos baterías ya no vayan a conectar positivo con negativo porque ahí están no se puede conectar eso ahí habría un corto porque están cerrando el circuito con esas dos baterías y están contradiciendo las fuentes de poder entonces para hacer una serie siempre se usan las dos fuentes de poder opuestas en una sola conexión como quien dice negativo con positivo negativo con positivo así negativo con positivo negativo con positivo pero no vuelvan a conectar negativo con positivo acá para cerrar el circuito porque ahí van a fregar va a haber va a haber problemas siempre el circuito queda vamos a usar estos caimanes para enseñarles entonces aquí tenemos tres baterías conectadas en serie negativo con positivo y de esta batería la conectamos a esta del negativo al positivo entonces eso nos deja con las terminales positiva abierta en este lado y la negativa de este lado como quien dice hicimos una batería grandota de cuantos voltios una batería como quien dice hicimos una batería de 38 voltios este sería un sistema de 36 esto como quien dice al hacer estas conexiones lo que estamos creando es una batería grande de más voltaje usando baterías de 12 voltios es lo que hacen este sería un sistema de 36 voltios aquí estaríamos haciendo convirtiendo estas baterías de 12 voltios en 36 voltios si quieren llegar a 72 voltios hacer una batería de 72 voltios para un equipo de 72 voltios nomás usan seis baterías de 12 voltios en serie positivo con negativo positivo con negativo y al final las terminales de uno y el otro tienen que quedar abiertas supuestamente negativo y positivo entonces aquí agarran su negativo y aquí agarran su positivo y les tiene que dar el voltaje que andan buscando depende cuántas baterías tengan en serie si tienen dos nada más 24 si tienen tres 36 si tienen cuatro 48 y si le agregan dos más tendrían el sistema de 72 voltios para que tuvieran que mover algo más fuerte ya les expliqué lo que es el circuito en serie usando baterías de 12 voltios si quieren alcanzar un voltaje más grande si tienen una batería y ocupan 24 voltios nomás le agregan otra batería y se hacen 24 voltios pero se va se va a usar la energía igual de rápido como si fueron 12 voltios no porque sean 24 voltios va a durar más no lo que pasa que ese sistema ocupa 24 y los dos 12 y 24 se usan al mismo ritmo porque el de 12 voltios consume la batería a 12 voltios el el otro sistema lo único que le tuvieron que hacer es agregar una batería más para hacer el poder que ocupa para poder operar a 24 voltios entonces lo que pasa que si están operando esos dos sistemas uno de 12 y uno de 24 al mismo ritmo los dos se van a ir bajando a la misma velocidad porque como digo no porque ocupe uno 24 y el otro 12 o 24 es más que 12 no lo que pasa es que 24 es nada más en la fuerza del poder los voltajes no en la no en el tiempo de duración que va a durar el poder en las baterías es por eso que ahora vamos a entrar al otro sistema que se llama circuito paralelo entonces es ahí donde les voy a mostrar que tiene sus ventajas y desventajas los dos sistemas entonces este sistema tiene su ventaja que te hace crear poder pero la desventaja es que no dura mucho sea 24 lo que sea como vuelvo a explicarlo 12 24 48 72 voltios todos esos van a durar el mismo tiempo nada más porque es más voltaje no dura más ahora esa es la desventaja es más fuerza pero igual de tiempo de desgaste ahora en el paralelo vamos a mostrarles cómo se conectan las baterías y qué resultado nos dan al conectarlas ya vimos lo que es el circuito en serie que agregando baterías nos da más voltaje ahora les voy a mostrar qué pasa en el sistema de paralelo entonces para eso amigos este sistema lo que hace es de que cada positivo se conecta con cada positivo y cada negativo se conecta con cada negativo entonces este no es que positivo con negativo y no este es todos los 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 postes negativos se conecta negativo con negativo 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 con negativo ahora se conecta el positivo con el positivo y positivo con positivo y positivo con positivo entonces ya que conectamos entonces aquí fue conectado negativo con negativo negativo a negativo negativo a negativo y positivo 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 a positivo todos los positivos están paralelos y todos los negativos están en paralelos ahora vamos a ver qué voltaje nos está dando este sistema paralelo qué opinan amigos no vamos a hacer 6 porque no tenemos suficiente cable pero vamos a hacer 4 baterías 4 baterías de 12 voltios qué tanto voltaje nos va a dar en circuito paralelo entonces ya que pensaron qué puedo hacer vamos a ver no importa de dónde lo lo pruebe ponemos aquí porque como todos los positivos están conectados y todos los negativos y nos da 13 punto 13.2 si hacemos esta prueba acá 13.4 aquí 13.2 y si hago positivo con negativo aquí nos sigue dando 13.2 puedo hacer puedo dejar el negativo en un lado y puedo ir positivo con positivo y nos va a seguir dando una lectura porque estamos haciendo un sistema de 12 voltios que tiene que tiene una reserva de carga de mucho más tiempo si esta batería nos diera una hora entonces puede ser que esta nos dé otra hora esta nos da otra hora esta nos da otra hora tenemos 4 horas de 12 voltios no tenemos fuerza tenemos tiempo de uso en este sistema es lo muy bueno de este sistema entonces este sistema nos va a dar 12 voltios cuando es paralelo lo que estamos haciendo es que estamos juntando todos los negativos y todos los positivos juntos para que así se extienda el tiempo de uso de los negativos con los positivos es que no es sistema de fuerza por eso digo que este sistema en serie es para buscar fuerza voltaje agarramos un alto voltaje este sistema de circuito paralelo es para buscar tiempo de más uso en un voltaje de 12 voltios pueden hacer sistemas de 24 voltios en paralelo también pueden hacer 72 voltios pero van a usar muchas baterías para hacer ese sistema es nomás conectar todos los negativos con los positivos todos los negativos y luego todos los positivos y pueden hacer 12 voltios 24 voltios 48 voltios pero tiene que ser en paralelo entonces ahí se pone un poquito más complicado amigos porque estamos tratando de agarrar 24 voltios y hacer una serie paralela es un poquito es un poquito más complicado pero se puede hacer si se puede hacer entonces esto es nomás para mostrarles de que si conectan todos los negativos juntos y todos los positivos juntos lo que pasa que todas las baterías empiezan a agarrar los 12 voltios de todas las baterías y es lo único que te va a dar 12 voltios no te va a dar 48 voltios porque son cuatro baterías no te va a dar 12 voltios porque estamos nada más extendiendo la vida o el poder que nos van a dar estas baterías ya les expliqué cómo funciona básico a mi a mi conocimiento el Chano José el circuito en serie es para agarrar para crear más voltaje y el circuito de paralelo es para crear el mismo voltaje de todas las baterías de 12 voltios pero extender que te dure más tiempo ese poder esa reserva entonces tienen sus buenas y sus malas los dos sistemas pero de los dos se puede hacer uno y es cuando se pone un poco más la ingeniería de electrónica entonces ahora lo que voy a hacer es que les voy a enseñar de que usualmente tenemos el control remoto o juguetes de los niños y usan cuatro baterías de la AA entonces pensamos que nunca ponemos atención de cuántos voltajes son los que está usando ese juguete entonces si ponemos atención por ejemplo un control de televisión usa dos baterías de AA entonces dos baterías de AA estamos hablando de 1.5 voltios cada una entonces en dos son 3 voltios entonces vamos a verificar eso porque en sí cuando ponemos las baterías recuerdan de que una entra positivo por un lado y negativo para el otro lado entonces estamos haciendo la serie no es un paralelo es una serie entonces estamos conectando el negativo con la batería positiva y le estamos dando la vuelta para que regrese el el poder y se cierre el circuito de en serie entonces vamos a ver cuánto voltaje si una batería nos da 1.5 voltios cuánto nos da 2 y cuánto necesitamos para hacer 12 voltios con estas pequeñas baterías tenemos la CES batería CES y batería AA entonces vamos a ver cuántas baterías ocupamos para hacer 12 voltios y si se puede hacer 12 voltios con estas pequeñas baterías entonces vamos les voy a hacer un acercamiento y les voy a mostrar cuánto da cada batería y luego vamos a ir a hacer en serie para ver cuánto usa de voltaje 2 baterías o 4 baterías ok amigos lo que vamos a hacer aquí es de que vamos a ver cuánto cuánto voltaje tiene una batería y hacemos un poquito esta sacada tenemos positivo y tenemos negativo entonces vamos a ver qué lectura nos da este multímetro en esta batería esta nos da 1.5 tal como dice la batería entonces esta batería es 1.5 vamos a ver qué nos da esta batería C 1.5 entonces estas baterías si han puesto tensión nos dicen que esta batería es de 1.5 voltios esta doble A es de 1.5 voltios entonces ya que sabemos que una batería es de 1.5 voltios cuánto nos da cuando la batería o el control de la televisión es de dos baterías que de hecho se ponen positivo y negativo que usualmente es así entonces qué pasa que aquí son en serie no más que en el control hay veces que hay controles que puedes meter las baterías una tras otra pero hay unos que tienes que ponerlas así para usar menos espacio entonces qué pasa aquí que ponemos en el positivo nos dan casi 2 voltios 1.5 1.5 nos vamos a detener es medio complicado aquí eso nos está dando 1.9 así nos están dando 3 voltios como pensamos entonces un control remoto usa 1.2 un control remoto de televisión usa dos pilas de estas que serían dos voltios más o menos lo que estarían dándole de alimentación de energía ¿qué pasa si quisiéramos hacer estas dos baterías vamos a ver que nos dan de lectura 1.8 entonces podremos hacer 12 voltios de estas baterías entonces vamos a ponerlas a prueba entonces ponemos estas aquí así esos dos nos dan 3.17 3.17 6.33 y ahí tenemos 11 voltios ok amigos ahora ya tenemos 8 baterías C conectadas en serie ahora vamos a ver cuánto nos da de voltaje 12.66 estas baterías C en serie nos están dando 12.66 entonces pueden ver que podemos hacer 12 voltios de baterías pequeñas también 12.66 entonces si ponemos dos de las pequeñas las doble A ¿cuánto nos dan? 3 puntos alcance a ver 3 puntos y algo aquí 3.13 si le agregamos otra 4.69 otra 6.26 agregamos otra 7.82 le agregamos otra estamos empezando a perder contacto porque no puedo presionar mucho 9.38 10 10 10.95 si agregamos si agregamos 12.52 entonces con las doble A hemos podido crear 12 voltios también y pues amigos esto fue una explicación básica de cómo funciona un circuito en serie y un circuito en paralelo como pueden ver estas baterías de 1.5 de C están en serie porque nos están dando podemos hacer 12 voltios de estas baterías entonces cuando un control remoto de televisión usa dos baterías entonces nos está consumiendo usa o necesita la potencia de 3 voltios entonces dos baterías son 3 voltios y no usa 1.5 si fuera 1.5 entonces sería en paralelo pero es como en serie como toca negativo con positivo entonces es en serie y pues amigos que les puedo explicar más si ocupan crear un sistema de 24 voltios pues esta es la idea de cómo hacerlo y de 48 de 72 voltios pueden usar 12 voltios pero van a tener que incrementar la cantidad de baterías para llegar al voltaje que buscan y si quieren crear más tiempo de capacidad o más tiempo de duración en el voltaje de 12 voltios entonces nomás agregan más baterías conectan positivo con positivo negativo con negativo y eso les va a incrementar la duración de uso de poder a cambio de fuerza entonces es muy dos sistemas diferentes bueno amigos espero que les haya gustado este video y nos vemos pronto con más videos aquí en el canal de Echiano José que nos vemos en el canal de Echiano José Gracias.